Me decían hace poco, ¿qué se necesita para ser un empresario? Lo que necesitas para ser un empresario es tener una habilidad que solucione el problema de las demás personas. Encontrar la forma de empaquetar o de digitalizar o de materializar o de hacer automática la forma en la cual vas a solucionar ese problema. Eso es monetizar, eso lo vas a empaquetar. Para vender eso necesitas un sitio web y para cobrar por eso necesitas un botón de PayPal. Eso es un empresario en la era de la información. Un sitio web y un botón de PayPal. Claro, eso es como una galleta, eso de tener un contenido, una esencia. ¿Qué es? La idea, tu conocimiento. Perfecto. Hace poco alguien me decía, miren, alguien me decía, Ángelo, a ti te está yendo muy bien con Experium allá y yo quiero hacerlo aquí en Argentina. Hacer lo mismo que tú. Y entonces yo le decía, ¿y tú eres inversionista? No, yo nunca he invertido. Entonces yo le decía, mira, es que tu propósito tiene que ser noble. Tú tienes que afectar positivamente a otros. Pero si tú le vendes humo a las otras personas, en el fondo las estás estafando. Porque ellos van a hacer algo que tú les vas a indicar y los vas a hacer cometer errores innecesariamente o vas a hacer cosas que son inapropiadas para un negocio como este o para cualquier otra cosa. Tú tienes que educar con el ejemplo o tienes que transmitir con el ejemplo si es esto lo que quieres hacer. Porque si no, entonces tienes que ser algo en lo cual tú seas bueno, sobre lo cual tú te sientas que tú eres bueno en eso, que puedes aportar. Pero esto, y puede ser que lo hagan 10 millones de personas en el mundo. Cuando yo estaba haciendo el máster en la universidad, yo entré en la universidad en 2011 y como a los tres meses había que presentar un proyecto de grado que era como crear una empresa. Y entonces yo dije, yo creo que ahora quiero crear una compañía en internet para ofrecer la educación financiera a otras personas. Yo no tenía el nombre, eso se me ocurrió, yo lo escribí y yo le dije ahí frente al salón, una compañía en internet y tal. Y entonces el profesor me dijo, eso ya lo hacen demasiado, los compañeros me dijeron, eso lo hace todo el mundo, eso generalmente no da resultado. Y yo, bueno, bueno, no, pues si ellos lo dicen, pues debe ser verdad, ¿no? Yo acepté esa opinión, pero él era profesor, él no era empresario. Y ellos eran empleados, ellos que eran mis compañeros de clase, todos eran empleados, ellos tampoco eran empresarios. Pero yo acepté las opiniones de ellos. Fíjense lo grave. Experium nació en octubre del año 2012 y esta idea la tuve en noviembre del 2011. Uno no debe mirar hacia atrás ni decir, ¡ay, qué pesar! No, eso no importa. Lo que yo estoy hablando es de cuando nosotros aceptamos las opiniones de otras personas, sobre todo cuando esas personas no tienen el resultado sobre eso que tú estás preguntando. Tú tienes que buscar la opinión de alguien con el ejemplo, tienes que buscar un mentor, pero un mentor que te dé el ejemplo, que te pueda aportar la experiencia, porque él lo ha vivido, él lo ha vivido. Pero ellos no lo habían hecho, pero yo acepté esa opinión. Ahora, hay otra cosa, bueno, el sueño. Si yo no hubiera tenido un sueño muy... ¿Cuál era el sueño? Que Experium fuera algo grande. No lo es. Pero, hombre, un año, 2012, 2013, nadie llama, nadie escribe, nadie compra, nadie llama, nadie escribe, nadie compra, y yo dándole y dándole y dándole y mi esposa, yo me acuerdo que ella se levantaba para ir al hospital y me veía ahí... Yo volvía por la noche y me veía ahí... Y seguía... Se enloqueció, Ángelo. Y yo seguía, y un año, y un año, y un año, y al año yo decía, yo creo que lo que cambió es esto, lo que tengo que cambiar es esto. Y lo cambié. Cambié eso. Y entonces, fíjate que cada vez que uno comete un error, piensa, corrige. Comete un error, piensa, corrige. Claro, si eso lo haces para un proyecto propio, sin darte cuenta, te estás convirtiendo en empresario. Porque tú estás pensando cómo llegarle a tu cliente, cómo satisfacerlo, cómo monetizar el talento. Si yo hubiera estado trabajando como corredor de bolsa, yo nunca hubiera tenido tiempo para hacer eso. Nunca. cuando trabajamos, no tenemos tiempo para volvernos ricos. Porque estamos ocupados trabajando. Si yo hubiera sido corredor de bolsa, nunca hubiera tenido tiempo para grabar y para construir un activo que tengo allí, creciendo. nunca. Robert Kiyosaki tiene otro libro que se llama Retírate joven y rico. Y ese libro dice en alguna parte, tú te tienes que retirar joven, retirar joven, para tener tiempo de volverte rico. Y fíjate lo potente de eso. Claro, tú todo el día estás trabajando, resolviendo los problemas de otros, atendiendo las llamadas de otros, recibiendo las órdenes de otros. Eso se vuelve un círculo vicioso. Tú no tienes tiempo. Y llegas por la noche y llegas a ver televisión, tres horas de televisión y a dormir. Fíjense que lo único que nos diferencia de los animales es soñar. Los animales no sueñan. Tú puedes mirar un cerdo. Un cerdo lo único que hace es él come y duerme come y duerme come y duerme hasta que le llega a su Navidad. Él hace eso toda la vida. El cerdo nunca sueña con tener un chiquero gigante. Él nunca sueña. Lo único que nos diferencia a los seres humanos de los animales es soñar. Por eso si nosotros no estamos haciendo algo que nos invita a soñar no nos estamos humanizando, nos estamos animalizando. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.